En el día de hoy voy a preparar unos burritos caseros de pollo. Voy a utilizar tortillas de harina de trigo. Voy a utilizar una pechuga. Esta pechuga desde pollo ya está cortada en trocitos, no muy gruesos, para que no vaya a quedar cruda al momento de freírlos. Voy a utilizar guacamole. Lechuga, la lechuga ya está lavada, desinfectada, y la corté así en tiritas, en trocitos. Media cebolla redonda o cabezona, cortada en cuadritos. Tres dientes de ajo. Bionesa, cuatro cucharadas. 200 gramos de queso, puede ser queso doble crema, queso mozarella o queso campesino. Sal al gusto. Al pollo lo voy a condimentar con sal y pimienta. La pimienta va al gusto. En una sartén, coloco a calentar la mayonesa. De una vez, las piecitas de pollo. Lo dejamos que se sofría y le vamos dando la vuelta. Y si nos queda un poco seco, le podemos agregar un poquito de aceite de oliva. O si preferimos, le agregamos otro poquito de mayonesa. El pollo debe quedar doradito, que ya esté cocinado. Ya en este punto, pues todavía no se ha acabado de freír, voy a colocar el ajo. El ajo no se coloca desde el principio porque se va a quemar. Y le voy a colocar también la cebolla. Lo revuelvo, lo puedo revolver con todo, para que coja su sabor el pollo. Y lo dejo que se termine de dorar. Bueno, ya voy a apagarle el fuego al pollo. Ya estuvo doradito. En una sartén antiadherente, se pueden ir colocando ya las tortillitas a calentar, por ambos lados. Bueno, estos burritos, los voy a hacer en una tortilla muy pequeña. Voy a colocar por acá, después de la mitad, voy a colocar el pollo. Voy a colocar la lechuga. Luego le coloco el queso. El queso va rallado. Y encima le voy a colocar el guacamole. La receta del guacamole ya la tengo en el canal. Así que la pueden ver, cómo se prepara. ¡Gracias! Y ya está listo. Burritos de pollo, muy fáciles de preparar. Espero que les haya gustado la receta. Muchas gracias por compartirla, por ver el video y por suscribirse. ¡Gracias!